Por venir, ser bienvenidos. Gracias también a nuestro enorme conferenciante de hoy, el Marín, que todos conocéis y con el que a veces sobran las palabras que voy a decir, pero pues lo que me hacéis aquí a otro tiempo. Por lo que sé que voy a decir, me dejando con los mismos compañeros de un grupo de teatro, porque eso lo influye, y ya está, porque lo había preparado para eso. Os decía que cuando, ¿qué digo de Javier Marín? Pues se me ha ocurrido hacer una pequeña analogía, porque al final estamos invitando a que venga a casa a un gran fotógrafo, pero sobre todo a un vecino, porque si entre todos hiciéramos el esfuerzo mental de imaginarnos el edificio ese de San Bernabé, que sabéis que está ahí, que todos conocéis, si entre todos, si podéis hacer fuerza mental conmigo para levantarlo, o sea, no romperlo, sino levantarlo así, pensadlo, estamos cogiéndole con manos gigantescas, lo estamos levantando, cuando ya lo hemos levantado, basta con que miremos, y entonces vemos que allí está el estudio, en la calle Manfredo, de este señor. Realmente somos vecinos solamente con ese bloque de piedra ahí en el medio. Es que como la teníamos posterior, no dimos en levantarlo, ahora que nos poníamos a hacerlo, resulta que él ha cerrado el estudio. Yo he pensado que Javier es a Valencia como la gármola del fotógrafo a la catedral, y si esto fuera una ecuación, el mismo, que no hay enigma en esta ecuación lógica, como digo, el mismo serían las cibuenas. Y luego digo, ¿cuál es esa analogía que yo creo que se puede establecer entre la ecuación de la gármola del fotógrafo y las cibuenas en lo que se entiende a Javier Manfredo? Pero ese estudio que estaba ahí, vecino nuestro, en el que hay más morido, no fue el primero de Javier Manfredo, porque ahora el chaval empieza a trabajar, a hacer de todo, y cuando digo de todo, me refiero a de todo, desde barrer hasta poner las luces que se fundían y cambiar las clases y cambiar los objetivos, y empezó a manejar con sus manos lo que significaba el mercado de la fotografía en fotocertal. Justamente para esto no necesitamos hacer fuerza mental, relajados ya, hemos levantado un difícil, hemos dejado caer bastante por hoy, pero sencillamente, yendo a la izquierda, tenemos esa calle Palentina que debería estar en algún libro de los récords, porque siendo una de las calles más pequeñas de Palencia en cuanto a la longitud, se llama de tres maneras distintas, se llama Jorge Manrique, se llama Juan de Castilla y luego se llama Barguilmier. Y en Barguilmier, pegando ya a la calle Mayor, ahí Puerto Fernando tuvo su real asiento y Javier Barguilmier es donde realmente se cultivó, digamos, en el ámbito de la fotografía desde el punto de vista del mercado. ¿Quién de los que está aquí, y que ya tiene una edad, no todos, algunos muy jóvenes, pero ¿quién de los que está aquí no ha ido una vez a la fotografía o comprar su chasica o su... Esa multitud de cámaras que en su día no servían para apretar el botón después de haber ajustado el diafragma, después de haber enfocado adecuadamente la distancia para que la profundidad del campo fuese la adecuada y disparar, ¿no? Cuando aquella fotografía analógica había que llevarla a revelar, también la foto de Fernando, había otros establecimientos en la de Palencia, pero... Había estudiado en Madrid, había otros fotógrafos como Eduardo, había... En fin, había otros lugares, pero en el neumático sin duda ninguna era la foto de Fernando y la cara visible, sobre todo en los últimos años del establecimiento, era Javier. Ahí es donde llevábamos estos carretes, estas diapositivas, en fin, había que hacer ahí el revelado, en lo cual también se hizo ducho en la materia de este señor que tenemos aquí con nosotros. Yo creo que cuando antes os decía que esa historia ya, el de Cerro fue otoconado con Fernando y aquí no se termina, porque hasta los últimos Filipinas, con los que tenía Fernando algún pariente desde Terce, ¿no? Esto se termina, Javier va con Tomás y abren un establecimiento en Salud, en la avenida del y aquí no creo que ya vamos a la calle más florido, y de la calle más florido llega un momento el panorama digital y Javier, que es inteligente, ve las alejasando y cierra. Y en estos momentos el acúmulo de cámaras que este señor guarda es de tal magnitud aquí, y aquí vemos ya lo que quería mostrar, ¿no?, que va a ser el guardián de toda esta historia analógica para cuando dentro de poco algún museo nos abre de la fotografía, ahí estará Javier que ha guardado mientras tanto estos cachivaches, porque hoy curiosamente son cachivaches, cuando una tecnología termina se convierten los aparatos en eso, en chismes, en cachivaches que no valen absolutamente para nada y la gente los quita. Si no hay alguien como Javier que los guarda, cuando llega la época del museo, no queda nada. Los del museo que ocurrieron a ti, si eres capaz de vivir otros cien años. Quiero que sí, por el camino que te llegue a esto, y es de ahí. Bien, ese es el momento actual de Javier. Y tiene ese altruismo del que hacen a la general todos los ateneístas, de venir aquí a ofrecernos su tiempo, su energía y su capacidad didáctica, y no se refiere a la fotografía. Cuando antes hacía una analogía entre las cigüeñas y la gárgola del fotógrafo, que son los dos que no tienen nada que ver, me refería que también en el caso de Javier, que él en sí mismo es gárgola, tiene esa analogía respecto a las cigüeñas en el teatro. El teatro, el grupo teatro Samuel Benke, donde nos conocimos y nos encontramos en el año 66 y 67. Yo lo digo porque lo he visto explica en algún sitio, porque en Moria ya... 69, 50 años. 50 años, ¿no? 50 años, ¿no? 50 años. Todos los conozcitos, excepto Eduardo Zapalhado, que tristemente murió, todos se han reunido, menos yo, que sencillamente se me olvidó. O sea, sin ninguna razón, después de 50 años, y de desear ese momento y eso. En la CEP ya sabemos qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Sí, no, el caso es que no va en absoluto desencaminado, pero sí, no sé qué es lo que es con el de eso. Y concluyendo, para terminar, os diré que en esa analogía de teatro y foto se ha movido Javier durante todos estos años, la segunda, al menos, más escondida, y que nos viene a hablar de una cosa que tristemente, digo tristemente, por las satisfacciones que producía un buen revelado en una sala escura, y viendo cómo la imagen milagrosamente aparecía sobre el papel, después de un fijador adecuado, y de un, ese muy bien, ese, ese, ¿cómo te diría yo? Es un movimiento sexy. Es un movimiento sexy del papel sobre la cueta, ¿no? Bueno, sin más, quiero decir que a partir de ahora sabéis que Javier es nuestro también, es de los nuestros, y yo me voy a levantar de aquí y le voy a dejar para que sea el que nos explique todo, y todos estos casos que vais a estar aquí por aquí. Javier, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conmigo. La mayoría en prueba de una buena amistad, y por otro lado, también, y no menos importante, la gente, las personas tienen interés. ¿Interés en qué? En saber, en saber de fotografía, pero sin embargo, curiosamente, yo vengo a explicar un poco el funcionamiento de estas cámaras, que para la mayoría son desconocidas, pero también para ver de dónde venimos. Hemos llegado aquí a la fotografía digital, pero tenemos una laguna enorme, y es conocer un poco la historia de la fotografía. La historia de la fotografía, estamos, la próxima década que estamos ya tocándola, hará 200 años que se hizo la primera fotografía. Entonces, tenemos un recorrido de un milagro, y también os puedo decir que la fotografía digital, la primera cámara, un equipo de investigación de CODA, la hizo en el año 75. O sea, ya llevamos prácticamente 44 años. Entonces, hay un pequeño recorrido, pero claro, eso ha dado un vuelco tan enorme que se nos ha olvidado de dónde venimos. Entonces, quiero empezar pensando un poco en este tipo de cámaras. Estas cámaras las he estado utilizando yo hasta el año 2005. Entonces, quiero decir que son, es la versión moderna de esa cámara. Esa cámara es una cámara de placa, es una cámara de campo, es perfectamente, se pliega y queda una cosita para poderlo resportar bien. Y esta cámara es hacia el año 1900. Entonces, la versión moderna ha ido evolucionando la industria, lo vamos a ver. Había una industria bastante potente en cuanto a este tipo de cámaras, que lo vamos a ir desgranando a través de las diapositivas. Entonces, estas son las versiones modernas de esta cámara. Pero la base es prácticamente la misma y la tecnología casi también la misma. Porque la tecnología aquí hay, la verdad es que hay muy poca. Así como una cámara digital es toda la tecnología y después una lente de plástico que han puesto, aquí es al revés. Aquí la lente es de vídeo, viene esta en condiciones y lo que es ya un poco más artesanal es todo lo demás. Bueno, entonces, pasa a la señora, por favor. Bueno, quiero hacer una reflexión primero. Y es que, si no lo veis, lo digo bien. Hay aquí mucha tecnología, mucha cámara, mucho formato, mucho tal, pero tanto en fotografía digital como en fotografía analógica hay una cosa que si no hay fotógrafo no hay fotografía. Entonces, el fotógrafo es la persona que da valor artístico en la fotografía. No lo va a dar la cámara, lo va a dar la persona. ¿Cómo? Al seleccionar el tema y controlar la iluminación, el encuadre, la distancia, el ángulo, la disposición de los aspectos y otros elementos expresivos propios de la fotografía. Nosotros, al hacer la fotografía, es el que tenemos que manipular esos elementos para que la fotografía sea nuestra, no sea de la cámara. Aquí, curiosamente, acordaros que cuando nosotros íbamos a poner un rollo de fotos, íbamos de vacaciones, veníamos con medio rollo, después aparecían las fiestas y hacíamos otras cuatro o cinco, y después se juntaban con las fotos de Navidad y los reyes de los niños. ¿Qué ocurría con esto? Que la foto, como nos dolía un poco el bolsillo, la meditábamos y veíamos más o menos cómo lo podíamos hacer para sacar verdaderamente sentido a cada imagen. Esto ahora ya no pasa. Ahora se están haciendo millones y millones y millones de fotos todos los días y resulta que empiezas a escribar y cuando miras a ver la clima resulta que casi no hay nada. Entonces, es una cosa también que yo os aconsejo. Primero, ¿qué es lo que me enseñaron estas cámaras? Estas cámaras primero hay que saber mirar para saber poner la cámara en qué punto, qué cuadre, qué objetivo. Entonces, se lo decía yo a Irene, que antes se hacían fotografías, ahora se tiran fotografías, pero literalmente. Entonces, bueno, pues hay que rebobinar y empezar a tirar el... Bueno, estos son mis principios. Uno tiene su pasado, ¿eh? Yo llevo en cierta ocasión la estatura de Perú. Bueno, yo estuve en Fernando en el año 71. Yo estuve en el año... Fernando desde el año 71 hasta el año 81. En ese tiempo yo guardo una o un buen recuerdo y en el 73 aproximadamente, yo ya daba charlas de fotografía en el que me parece fotografía y cine en la Casa de Cultura. De todas formas, pues yo llevo dos años de profesión, eso... Ahora yo lo veo y digo, vaya temeridad, vaya cara. Haces esas cosas. Pero la juventud es lo que tiene, ¿eh? Bueno, entonces, después en el año 81, un compañero, Tomás, que él era encargado de una de las tiendas en Modesto de la Fuente y yo era encargado en el Parque Indier, pues nos salimos con una... Curiosamente, con un cariño hacia nuestro jefe y con... Y él hacia vosotros, que de verdad fue... Después, yo estuve desde el año 81 hasta el año 94, y en el año 94, ya me abrigo aquí, a este barrio, y me he hecho el mejor suficientemente en mi vida. Y hasta el 2014, que decidimos dejarlo, en principio por varias razones, pero una de las cosas es que yo ya estaba cansado, estaba... No había de los sábados, no había de los domingos... He tenido la profesión más bonita que se puede tener, en eso creo que estoy de acuerdo, he disfrutado, y no había de los sábados, o domingos, ni fiestas de bolsar, entonces, bueno, yo creo que ya ha tocado, ¿eh? Entonces, bueno, por eso hemos hecho esto y, bueno, y de verdad, felices. Pero la cámara la sigo llevando, ¿eh? O sea, yo solo digo, ¿y te has cubierto? Y yo digo, no, todavía no. Cuando cubrile la cámara, me he cubierto yo. Pero de momento ahí andamos. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y vamos a hablar... Hay muchas tecnologías, pues está la fotografía, a pedales. Vamos a hablar de las cámaras de gran formato, que es a lo que hemos venido, que son estas, y vamos a hacer un recorrido primero con los formatos y después un poco de historia y fotografía y después todo el partido que se le puede sacar a estas cámaras. Eso va a ser un poco más o menos el programa. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenéis una panoplia enorme de cámaras, pues desde el año a esto termina en el 18, pero bueno, esto son... Ya lo veis que había una industria tan potente y tan importante que había un montón de cosas y de tipos. Por ejemplo, ahora nosotros cogemos el móvil y ahora mismo os quiero hacer una panorámica, pues sí, y sale la panorámica. Pero aquí ya había cámaras panorámicas. Estamos hablando de 1895. O sea, todo lo que hay ahora, incluso... Yo creo que me subí en seguida al carro de la fotografía digital, porque yo veía... Yo fui en 1892 a Fotoquina, en Colonia, que es la feria más importante del mundo, con tu hermano, exactamente, y yo ya venía asustado de lo que nos venía encima. Y entonces, bueno, pues intenté subirme al carro enseguida y cuando... Yo no tenía ni idea, pero sí yo sabía el proceso que había analógico, los pasos que tenía que ir. Y entonces eso me resultó mucho más fácil, porque yo ya tenía una cultura de cómo había que ir de A hasta B. Entonces pasa lo siguiente. Bueno, vamos a hablar primero de los formatos. ¿Qué son los formatos? Los formatos son el tamaño que tienen los negativos, las diapositivas, y hay multitud de formatos. Bueno, en principio, las cámaras, ese tipo de cámaras que íbamos poniendo, siempre eran cámaras grandes. Ahora os daré por qué se hacían las cámaras grandes. En realidad es porque no había ampliadoras, no había unos aparatos donde ese cliché, ese negativo, o esa diapositiva, se ponía al final. Entonces se necesitaban unas cámaras que hiciesen exactamente el mismo tamaño del resultado final de las fotografías. Entonces tenemos desde 13x17 milímetros, una cosa pequeñísima, incluso menos. Aquí tengo una cámara que hace un formato incluso más pequeño que este, hasta camallo 10x12. Una 10x12, para que lo veáis, es esta fotografía. Esto es lo que ha pasado por esa cámara. Así como en un rollo normal, en una cámara tradicional, ponemos un rollo, pues aquí ponemos patas individuales, y una niña, ¿vale? Entonces, esta es, llegamos aquí 10x12, pero yo he traído incluso una 13x18, por ejemplo, de la... Sí, se ve, aquí está. ¿Lo veis? Sí, 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 sí. La tarma llegó a la catedral. O incluso, hay cámaras más grandes, como puede ser esto. Esto es una 20x25. Fijaros que tiene que ser una cámara más grande que esta. Y da una calidad, evidentemente, extraordinaria. Vale, pues vamos a ir mencionando los distintos formatos. Pasa la siguiente, por favor. Las cámaras, empezando de debajo a arriba, pues subminiaturas, incluso cámaras de espía. Aquí tengo yo una cámara de espía. Esto lo habréis visto, lo habréis visto los que leímos en películas de James Bond y esas cosas que disparaban y entran así. Pues es esta cámara, exactamente es esta cámara. Estas son de los años 60 y el rollo eléctrico. Como había que hacer, y esto lo vais a ver curiosamente. Aquí, de lo que se trataba era de espía. Si yo tenía que hacer esta reproducción, esta fotografía, aquí tienen unas distancias que yo tenía que ajustar. Pero claro, era complicado. Entonces, esta... No sé si lo veis, no sé si lo veis. En esto tiene aquí unos detalles. Entonces, aquí tiene unas marcas. Entonces, si yo tengo que hacerlo a 20 centímetros, yo tengo aquí, veo esto la máquina, esto lo colocaba aquí, lo soltaba y aquí tenía ya los 20 centímetros. 20, 24, 30, 40, y después había otros 60, pero aquí se rompió. Entonces, eso era para llevarlo en el bolsillo. Y entonces, estas son las cámaras de TV. Evidentemente, no ha dado muy buena calidad debido al que se era pequeño, pero era lo que había. Bueno, pasa al siguiente. Bueno, hay un hito de la fotografía, como ha habido del blanco y negro al color, como ha habido de la fotografía en la lógica digital, hay un paso muy importante. Y es que en 1924, hay un señor de la Casa Leib, alemán, Oscar Barna, entonces se le ocurre la gran idea de que una película de cine, esto es una película de cine, es una película de 35 milímetros con un perforado sobre el cine de 35 milímetros. Entonces, a estos, a este señor se le ocurre, coger una película de cine, cortarla y hacer un chasis, y envasarla, y construir una cámara, que es esta, que es una leica, esta es la mítica leica, leica significa ley, era la casa ley, ley, etc. No sé si está. Leica. Un segundo leica. Bueno, es que la casa era ley, L-E-I-Z-T. Leica. De seno leica. De seno leica. Exactamente. Entonces, es ley, cámaras. De ahí viene lo de ley, ¿eh? Entonces, claro, pasamos de este tipo de cámaras. Fijaros, ¿qué pasamos de este tipo de cámaras? Esta cámara, con un rollo, aquí, se popularizó de una forma impresionante, y es lo que ha llegado hasta nuestros días. El rollo que tiene un montón de cámaras, 35 milímetros, evidentemente, como en cine, pero también tiene otras denominaciones, que es universal, porque es el más universal, 24 por 36, que es el tamaño del fotograma, en milímetros, o el paso 135. Bueno, pasamos. Seguimos avanzando. Entonces, tenemos el formato medio. El formato medio es una cámara más grande. Cuanto más grandes sean las cámaras, al final, más calidad nos va a dar. Entonces, por eso es la que se utiliza en... Esta cámara es la que yo he utilizado cuando hacía bodas, incluso alguna un poco más pequeña. Esta cámara es de 6 por 6. O sea, el cliché que hace ahora... Pero, una cosa curiosa es que este chasis se puede quitar, y este chasis, por ejemplo, puede ser un chasis de color, y entonces quiero hacer una fotografía de la mañana. Tendría que tener o bien otra cámara, o la posibilidad de hacer esto. Entonces, esta es una chapa, se mete aquí, y entonces, para proteger la luz, para proteger la cámara, la película, entonces yo saco. Este sería el cliché que hace esta cámara. Al ser más grande, evidentemente, nos va a dar más cámaras. Ahora veremos por qué. Entonces, bueno, pues, pues, esta sería el formato medio, y los rollos que utiliza son estos. Este rollo tiene distintas dimensiones. Este es un 220, 220 es el doble de 120. Entonces, el 120, esa cámara hace las fotos cuadradas y haría, en un 120, 12 votos. Si es, ya lo veis que hay distintos tipos. El 4,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9... Quiere decir que 6 siempre es la medida de arriba. Esta medida es 6. Si aprovecha más o menos, voy a tener más formato, menos formato. ¿Lo entendéis? Bueno, a ver, una cosa también que quiero que os veáis. Si hay alguna persona que tiene alguna duda tal, yo, con todo el cariño del mundo, se lo explico las fotos que he agafado. Pero yo lo que no quiero es que salgáis de aquí, de los J y a los que os han metido, no me han enterado de nada. Bueno, pasamos al siguiente. Y ahora, venimos con las cámaras de gran formato. Las cámaras de gran formato son las que utilizan en placa. Como ahora os he dicho, aquí tenéis 12, 38, 25 y incluso mayores. Vamos a ver alguna bestial. ¿Qué ocurre con este tipo de cámaras? Pues que da mucha más calidad. Pasamos al siguiente. Bueno, estas son las cámaras que tenéis aquí, que son las que venimos aquí, que son con las que yo he trabajado. Y la verdad es que me he divertido mucho. Aparte que, bueno, la diversión... Normalmente las diversiones te valen dinero, ¿no? Aquí yo me divertía y encima da la cama. Entonces, aquello ya es la gente. Pero pasa al siguiente. Este es un formato de 9, 12 y 3, 18. Quiero decir que este formato lo haría esta cámara y este formato más grande lo haría esta, ¿vale? Aquí también hay un sistema de intermediarios, entonces se puede quitar... Yo puedo quitar este chasis de 3, 18, coloco este y se me convierte en esa cámara. Tengo la posibilidad de jugar unos formatos con los que una misma cámara puede hacer 9, 12 y 3, 18. Bueno, ya lo veis como, esto es una demostración de la cámara, como se ve, se ve siempre invertido. Pero es que la formación de la imagen, en cualquier cámara, siempre se lo ve invertido. Lo que ocurre es que, bueno, es muy fácil, claro. Yo esto, en la cámara no vas a ver si es invertido. Lo que tengo que hacer, evidentemente, cuando veas la foto tras la vuelta, ya está, ¿no? Entonces lo planteáis. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Entonces, ¿por qué se ve invertido? Pues pasamos a la siguiente y entonces es una ley física, evidentemente. O sea, si pasa por un obturador, pues entonces la parte de arriba se refleja abajo y la parte de abajo se refleja arriba. Es algo tan sencillo como eso. Pero incluso, si aquí en esta cámara, si nosotros quitamos el chasis y ponemos, y pondríamos aquí un papel, un papel o un plástico, se puede hacer. Cuando queráis, si terminamos, lo podemos ver, ¿eh? O sea, lo disparamos, lo dejamos de octubre al revierto y veréis que aquí está justo justo al revés. Entonces, bueno, si más historia, pasa lo siguiente. Bueno, y vamos a hacer un poco distinto, lo que os decía. Siguiente. Bueno, nos vamos ahí un día tres minutos, un día tres minutos, un día tres minutos. Y el principio, el principio de las cámaras, de cualquier cámara, es la cámara oscura. La cámara oscura, ya, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. ¿Qué la hay? Entonces, Aristóteles incluso dijo que si se practicaba un pequeño agujero, se dibujaría sobre la pared opuesta a la imagen invertida. Entonces, había copistas de la naturaleza que tenían esos cajones enormes y tomaban apuntes de la naturaleza. Pero siempre, como veréis, aquí está la torre y aquí está la parte de abajo. Bueno, la imagen sería distinta. Siguiente. Bueno, ahí ya un poco más sofisticado, pero sería el sistema seriado. Siguiente. Bueno, y esta es la cámara más sencilla basada en el, en la cámara, en la cámara oscura. Se llama cámara escenopeica. Ahora, eso lo podéis hacer vosotros en casa, no hay ningún problema. Una caja de galletas, metálica, la cerráis, hacéis un agujerito en un lado. Y en el, y en el, y en el, en el, en el otro extremo, eh, se coloca un papel fotográfico, una película, lo que queráis. Entonces, el, el, el agujero tiene que ser tan fino, tan fino como de, para hacerlo con un, 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 un papel de aluminio y un alfiler. Y se deja allí, te vas a tomar café, vuelves y te tomas dos o cuatro cafés y entonces ya, cuando, cuando lo tapas, ya puedes revelar la, la cama, la foto. No tiene objetivo. Entonces, eh, lo único que ha hecho es que da una gran profundidad de campo a través de ese, de ese agujerito tan pequeñín, tan pequeñín, y entonces, eh, se llama la cámara escenopeica porque viene de, de, de la palabra estenope o estenopo, que en griego significa agujero pequeño. Entonces, es un agujero tan pequeño, tan pequeño, que sin, incluso sin lente, nos va a dar una imagen, evidentemente, no nos va a dar una imagen nítida, como cuando sea un objetivo. Que ya estará ajustado, para que la, el, el, la, la proyección, eh, a través del objetivo sea, 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 sea. Pero como tiene el estelope, el estelopo ese, pues siempre se ha llamado cámara esteroceca. Sí, eso sí. Porque ya es una cámara, es una cámara donde estamos haciendo ya fotografías. Pero antes de empezar la fotografía, lo que había empezado por lo que hoy sería el proyector de diapositivas, para entendernos. Entonces, se llamaba la linterna mágica, o sea, el nombre era fenomenal, linterna mágica. Y entonces, claro, como había luz, pues lo hacían con mecheros retorio, con historias estas, pero estamos hablando ya del año 1659. Evidentemente, todavía la fotografía no había aparecido, pero en cristales dibujaban y entonces aquello era un espectáculo. Paso a la siguiente. Tan espectáculo, que ya lo veis, o sea, dos proyectores, la señora tocando el piano, toda la sociedad viendo... Y entonces, yo creo que cuando se pasó la fotografía, las primeras fotografías que se hicieron, que se hacían con tracas de cristal, la linterna mágica, la linterna mágica hizo un papel extraordinario. Porque, claro, habían hablado y habían visto dibujos, por ejemplo, de las pirámides del Egipto, pero nunca habían visto una imagen real. Entonces, con la linterna mágica, era un auténtico espectáculo, porque empezaron a haber ya fotografías reales de todo lo que nos rodeaban. Y llegamos a la primera fotografía. Aquí hay una discusión que... Bueno, esta es la mesa puesta, se considera la primera fotografía que data de 1822. Su auténtica de la fotografía es 10, que data de una exposición de 8 horas. Para hacer la fotografía, data de 8 horas de exposición. Paso a la siguiente. Aquí hay una cosa un poco curiosa. Este era el señor, que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, la gente que ha estado haciendo fotografía, nuevos procesos y todo eso, era la formación tan multidisciplinar que tenía esta gente. Esta gente era sabio, pero por naturaleza. Por ejemplo, fíjate, este hombre era químico, editógrafo, científico, inventor y fotógrafo. O sea, casi nada. O sea, si se hace una tarjeta de visita, lo tiene que poner en un folio. Entonces, las imágenes se llamaban heliografía. Y consistía en una placa de Petre, que era una aleación de estaño, pobre, antiguo y plomo, que después se posicionó con virtud de judea. Y después el revelado hacía aceite de espliego. Con aceite de espliego hacían el revelado. Y vamos a ver la siguiente fotografía, que también se le considera la primera fotografía, que es un poco complicada. Hay estudiosos que consideran que esta era la primera fotografía realizada en 1826, en 1822. Sin embargo, la mesa servida, también hay estudiosos que dicen que puede ser su hijo. Pero sí dicen que es de 1822, pero después otros historiadores dicen que es de 1832. Y esto, en 1826, la letana en su casa, en Francia, que ahora mismo está, si vais por aquí o cerca, hay un museo, en su casa natal, hay un museo de la fotografía dedicada a este hombre. Pero bueno, tampoco vamos a andar, no, gracias a ver lo que tenéis abajo. Vosotros, los astrónomos, que el universo tiene 13.500 millones de años, o 14.000 millones de años, que bueno, 500.000 millones de años, tampoco, ¿no? Pues pasa a la siguiente. Bueno, procedimientos fotográficos. Fijaros, desde 1916 a 1820, la bibliografía, desde la bibliografía que acabamos de ver, toda la lista, hasta que en el 81 dice, fotografía digital. Pero, a ver, no os voy a volver, no os voy a meter todo este hombre, ¿eh? Vamos a, vamos a ir quitando. Bueno, pasa a la siguiente. Los procesos que vamos a ver, y con alguno más, pero solo serán esos. El primero empieza el laguerrotipo, el laguer francés, un galotipo, fue salvo, inglés, colombiano a la lúbina de su sobrino, del inicio foro 10, el primero, que también hizo un buen paso. El colombiano húmedo y el algotipo fue muy común, y después ya las placas secas de cristal, pero ya son placas secas, ya se pueden comprar, ya no hay que emulsionarla. Toda esta gente, todos los fotógrafos, hasta llegar aquí, todo eso se lo tenían que hacer ellos, ellos o ellos. Tenían que coger una placa de cristal, emulsionarla, y en el caso del colombiano húmedo, lo tenían que hacer en el mismo momento, porque en el momento en que esa placa se secaba, ya no era fotosensible. Entonces, tenían que hacer unos fotógrafos, que lo vamos a hacer. O sea, eran gente, de verdad, que el tiempo que está corriendo es de quitarse el sombrero. Pasad, pasad, pasad. Bueno, la guerra es el primero, que va realmente, entro con la puerta grande de la fotografía. La guerra se asoció con Ience, estos se conocieron en una tienda de datos ópticos, efectivos, en París, y entonces se asociaron. Se asociaron en el 30 y en el 33 mueren Ience. Pero, como ya habían hecho en la sociedad, el hijo continúa con la sociedad. Entonces, en el 37 consiguió el procedimiento de la crotipo. Y en el 39, a través de un político de origen, además, catalán, François Saragón, se presentó oficialmente el invento ante la Academia de Ciencias de París. Y fue premiado con el gobierno francés. El gobierno francés, en ese caso, además, es de quitarse el sombrero y el chapó. Porque le compró la patente al módico precio de 6.000 francos para la guerra y 4.000 francos para el hijo de Ience, mensuales, de por vida. Pero, la patente del gobierno francés la abrió para que todo el mundo pudiese utilizar el dar de rotina. O sea, después no hizo negocio del gobierno francés con ese invento. Pasa a la siguiente. Esta es ya una fotografía. Esta fotografía será curiosa porque solamente había una fotografía. No se podía hacer más. No había negativo o positivo. Entonces, las copias eran originales, totalmente originales. Se partía de una placa de plata muy pulida, como un espejo, para abratar lo que hacían es cobre plateado. Y después se sensibilizaba con vapores de yodo. Pero lo más curioso es que el revelado se tenía que hacer con vapores de mercurio. O sea, ahí la gente incluso se la ha jugado, porque es muy venenoso. Entonces, la gente está formada por partículas microscópicas. Si lo vemos al microscopio, son puntos de... Pasa a la siguiente. Esta es una fotografía hecha por el propio... Pero ya se ve imagen, se ve... No es lo de Nierfe, que era aquello un poco borroso. Aquí ya empieza a haber un poder. Pasa a la siguiente. Y Dager era un ave y se asoció con otra persona. Hizo una fábrica de cámaras y las vendía con miradas y tal. Con un manual de instrucciones que estaba traducido en sus principales idiomas. O sea, pasa a la siguiente. Y ya veréis el movilón que había rápidamente en París. En un año se hicieron más de 500.000 aveuglitos. Se realizaban en pequeños formatos con una presentación a veces muy hujosa. Por si integrantes en un objeto valioso. O sea, llevar en la cartera... Esto lo hemos ido a novios, que no lleva una cartera. Pero fíjate, si lo llevamos de esta manera... Bueno, primero la repera. Y además era una cosa muy delicada. No se podía tocar. Pero esos son unos agrotipos que además ya lo veis con un lujo ahí impresionante. Sigue. Había aquí una especie de competencia. Porque por ese tiempo había Fox, William Henry Fox, salvo este. También, fijaros la vista también. Cotor, recio inventor, requeólogo, ortálico, filósofo, filólogo, matemático, político británico. Y eso estaba en el puro empleo. Y lo demás es humento. Bueno, entonces en 1842 inventó el carotipo. Basado en papel sensibilizado con un trato de plata y ácido gáreco. Ahora os explico más o menos cómo funcionaba esto. imaginemos que en vez de ser este cliché pues era papel el cliché lo metían aquí y venía un papel sensibilizado entonces eso después ¿qué pasaba? se bañaba en cera derretida entonces se volvía transparente un papel, si lo das cera o un aceite se queda un manchurro pero se queda transparente esa transparencia, eso es lo que hacía de negativo entonces después para volverlo, después ya ponía otro papel también sensibilizado lógicamente sin la cera y entonces ya lo convertía en positivo y entonces fue el primero que ya hizo un negativo y un positivo como consecuencia del mismo negativo podía tirar varias copias cosa que con el agrarotipo no podía sigue y lógicamente este es un retrato de un hombre este es un retrato de él vamos, como autor no es él pero ya lo veis que deja bastante que desear el bodegón que hemos visto de la guerra con este porque claro un papel tiene distinta distinta sensibilidad distinta transparencia que una película o un vídeo sigue este hombre que tiene una pinta pinta de piraga la historia la historia de este hombre y sobre todo de su padre es de de una conferencia entera es impresionante es impresionante su padre era se llamaba William Herser y entonces su padre fue venía de el alemán y venía había tenido sus problemas allí con unas guerras no sé qué y entonces se fue en la y era músico pero era músico y era astrónomo llega a sus manos un libro de exploración y empieza a investigar 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 y descubre el planeta urano no contento con eso empieza a descubrir las lunas duranos descubre estas siete lunas duranos prepara un telescopio impresionante de 40 pies o sea y mencionamos un telescopio de 13 metros por 1,20 de pupila y entonces ya ahí se día se día se día y descubre 2.500 objetos de del cielo profundo entre galaxias estrellas bueno todo lo que os podéis imaginar 2.500 objetos y además su padre descubre descubre los rayos infrarrojos de una forma también muy curiosa porque para desmorrer la luz sabéis que se pone en un prisma entonces van saliendo los colores pues entonces a este hombre se le ocurrió poner un termómetro en cada color iba viendo como depende de la longitud de onda pues daba más calor o menos calor y llegó un momento en que lo que no veía que ya era el rojo y entonces ya pasaba el infrarrojo vio que con el con el termómetro resulta que la temperatura se la disparaba entonces vio que allí pasaba algo que allí había materia no había luz pero sí había materia y entonces descubrió también los rayos infrarrojos y el hijo este señor descubrió también la luz de otra vez o sea ya los rondeó entonces se utiliza lo que se llama cianotipia la cianotipia la cianotipia daba unas fotos azul cian y también se llamaba también azul del cruz y era y otra cosa también es que con las aulas que trata da con el fijador el fijador es hiposulfito sódico que además es curioso esta denominación de hiposulfito solamente se emplea en fotografía en realidad el nombre técnico es tiosulfato pero en fotografía se emplea esa gana es tionico y y el tío este era tan tan mazo que en el emplea descubre el fijador y le da la fórmula y además se llevaban a matar. Entonces le dio la fórmula 1 y a otro. Entonces vieron el cielo abierto. Porque antes, cuando no había fijador, hacían las fotos y si querías ver la foto, la metían en un libro, apagaban así un poco, apagaban la luz, estaba todo muy penumbre y decía mira lo que he hecho, porque si no se me ve el agua. Entonces, claro, con el fijador ya te cambia totalmente, lo puedes tener como hasta nuestros días. Y otra cosa importante, se me empieza a escribir la palabra fotografía. Antes lo habéis visto, heliografía, regalotipos, colodión, no sé qué, pero la palabra fotografía, bueno, que sepáis, creo que lo sabéis, lo sabéis todos, fotografía, si se descompone la palabra, foto es luz y grafo es pintar, es pintar con luz. Yo siempre lo he dicho, los que no saben pintar, no meten un fotógrafo. Pasa la siguiente. Esto es un cianotírico. Esto, en principio, empezaron a hacer contactos. Contracción por contacto, ahora lo voy a enseñar, como se hace. Y estas, las algas, estas de Ana Atkins, que es inglesa también, entre 1810, se le considera la primera fotógrafa del mundo. La primera fotógrafa. Después hubo más gente como Julia Margaret Cameron, pero ya es más posterior, que por cierto, pasa la anterior. Esta fotografía es de ella, de Julia Margaret Cameron. Si entráis en internet, es muy interesante la vida y la obra de esta mujer. Yo estuve a hacer una exposición en la Fundación Máfora en Madrid, de Cameron, y fue alucinante. O sea, aquello que sobrecogía la calidad y la calidez de los retratos. Tenían una sensibilidad impresionante. Era muy religiosa y entonces estaba muy basada en la Biblia, en las expresiones de los santos, sobre todo del Antiguo Testamento y tal. Entonces, eso después lo trasladaba a las fotografías y eran las fotografías que evidentemente se inclinaban. Pasa a la siguiente. Y continúas. Continúa a la siguiente. Bueno, este es Sobrino de Iriezo y hace una placa de cristal con negativo, se llama Sobrino de Iriezo, tipo, que hasta ahora se producía sobre papel. Entonces, claro, de hacer un cliché sobre papel que no te daba la calidad, a hacerlo ya en una placa de cristal, ya la cosa cambiaba. Entonces, se recubría con algún mineral de huevo o yoduro potásico y algo común. Una vez seca, se insensibilizaba con el intento de plata. El intento de plata se llevaba hasta unos días. Las películas que hay por aquí, esas son, tienen invertido el traje todo el día. Es más, en el fijador se queda la plata. Y nosotros cuando teníamos el laboratorio, recogían el fijador, eso después, por electrólisis, te daban un dinero o te daban incluso lingotes de plata. Porque la plata se depositaba en el fijador. Y veía la plata pura. Es más, Kodak tenía una división dentro de su compañía, que tenía sus propias minas de plata y era el segundo consumidor de Estados Unidos de plata. El primero era el Estado, para cominar las monedas y todo eso. Pero el segundo era, después vamos a ver un poco, porque también la vida de este hombre también es para tratar mucho. Una cosa curiosa es que los tíos eran tan fantásticos, sabían tanto, que ellos, la albúmina del huevo era la clara de huevo, que después era lo que hacía emocionante, que después el impacto de plata era el que fijaba a la albúmina. Y era curioso porque daba mejor resultado los huevos de las gallinas viejas que de las gallinas nuevas. O sea, los tíos afinaban tanto y sabían tanto que cualquier cosa no les pasaba desapercibida. ¿Eh? Pero, pues como el tío del infrarrojo, o sea, ¿qué se lo fue? Se acababa de irse a ver el momento y miraba ahí. Bueno, pero ahora en general eran gente. Bueno, pasa a la siguiente. Pasa a la diferencia. Esto ya es otra cosa. Pero porque en vez de utilizar el papel, he utilizado una placa de crista. Siguiente. Esta es la primera fotografía de papel de España. Esta data del año 1848 y está en el asilo de la Universidad de Nauro. La Universidad de Navarra tiene una cosa impresionante. Y es que hay, para mí, el mejor fotógrafo español de todos los tiempos. Que es José Ortiz de Chauy. Tenéis un libro ahí cuando al final, si queréis echarle una mirada, porque es una pasada. Todo el legado de este hombre se lo cedió a la Universidad de Navarra. Hizo un museo. Donde está, aparte de su obra, su gran obra de este hombre, tiene más colecciones. Y una de ellas es la primera fotografía que se considera de España. Pasa. Bueno. Otro paso más. Un paso para aquí. El coloquio húmedo. Eso lo hicieron dos personas. Gustave Legré, francés. Y el Frédéric, inglés. Bueno. El coloquio húmedo, era una placa que daba mucha más calidad. Pero era muy complicada de hacer. Porque, como os he comentado, tenían que estar siempre húmedas. En el momento en que se secaban, ya no eran sensibles. Entonces, yo ocurría que es una especie de barniz que se ha sensibilizado con el trato de plata y se redujo el tipo de exposición. Además, las fotografías se podían hacer un tipo más bien. ¿Qué tenían que llevar la gente? Tiendas de campaña a prueba de luz. Con los químicos. Y entonces, allí, en situ, tenían que meterse en la tienda, cargar los chasis y después salir, después exponer y revelar. Era impresionante. Pasa la siguiente. Eso ya es una fotografía. Esto no lo hizo este hombre. Esto es de un confederado de Estados Unidos. Pero esto ya se puede ver. Esto ya es una cosa. Ya tiene entidad. Pasa la siguiente. Gustavo de Grey, a mí me llamó la atención cuando estuve trabajando sobre este tema. Y me encantó. Hay un reportaje que salía, me parece que era de la BBC, sobre este hombre. Y me encantó, es lo que dijo, que era el primer fotógrafo del mar. Mi propósito es ennobrecer la fotografía y asegurarle el carácter real de superior. Combinando lo real y lo imaginario, sin sacrificar nada de la verdad, con la máxima devoción a la poesía y a la belleza. O sea, es que... Es una frase conmigo. Y me encantó. ¿Por qué? Pasa la siguiente. El corredor número fue popular y hubo dos fotógrafos, uno francés y otro inglés, de la llegada, que se patearon toda España. toda España y tienen una obra inmensa y es Logan, Robert, como lo queréis ver y Clifford entonces estos hombres llevaban su propio carromato para prepararse y entonces incluso Clifford hizo el retrato oficial en fotografía de Isabel II que estaban en la corte y bueno, pues como el goya de su tiempo eran gente muy conocida y se batallaron toda España Logan estuvo mucho por aquí en Salmanca tiene mucho trabajo en Madrid, en Valencia estuvo en toda esta zona y es más, el tío era tan ave que contrataba, subcontrataba a fotógrafos de provincias y tal que estaban para incrementar su archivo esto la gente tiene una chica impresionante pasa a la siguiente también es tú 1870 1870 tanto no hemos avanzado el siguiente y de Clifford en 1860 bueno, otro paso más o sea, que problema había que había que mucho que hacer entonces alguien estos dos lo que hacen es inventar la placa seca la placa seca ya supone ya la repera ya no necesitas tanto equipo puedes almacenar más película puedes hacer un montón de cosas que antes era inapensable y acabó y acabó lógicamente desplazando al coloquio según se llamaba una placa de vidrio una solución de un nuevo cambio de la placa latina y ahora no era necesario mantener la placa humeda en todo momento poniendo fin a todos los inconvenientes del coloquio y después volvemos a lo mismo médico, inventado fotógrafo académico profesor de latín fotógrafo aquí por ejemplo ya los Lumière los que inventaron el cinematógrafo ya eran muy aves en el comercio porque esas placas Lumière y sus hijos entonces esta era una caja de precio 18 ya manufacturada sería una placa de este tamaño simplemente para que lo sepas siguiente y ya el que ya cierra el círculo es George Eastman George Eastman nació en 1854 lo que había conocido prácticamente todos los procesos y murió no murió o se murió se murió se murió a sí mismo quiero decir porque se mató o sea vamos a ser suicidado inventó industrial y filántropo americano era aquí George Eastman es este señor y este otro señor es un taller y aquí y aquí ya veis que está con una película con una película de 35 milímetros esta foto ya es posterior a 1924 donde ya había aparecido la leica pero en realidad es esa película de cine la que cortaron en trocitos metieron en un chasis y le hicieron en esa en el 84 cuando la película es transparente y flexible sobre el soporte de papel se montó en una cajita la que llamó Kodak Kodak hay dos versiones una es cuando hacías click pues era el sonido homatopélico que daba Kodak bueno cada uno eso va por un lado y después también hay otra teoría y es que ¿qué significa Kodak? Kodak no significa nada no hay significado pero hay una cosa que está clara tú vas a China dices Kodak y te entienden y te dan la película porque es un lenguaje universal ya lo ves que de tontos no tenían nada y este hombre es el que verdaderamente es el que revolucionó la fotografía porque lo que hizo es primero hacer esta película ya como la conocemos no con otro soporte evidentemente el primer soporte era más delicado era más inflamable bueno tenía sus problemas y después el soporte como tal se fue se fue mejorando pero es lo que verdaderamente ha llegado hasta nuestros días y lo que sí revolucionó también es esto hizo hizo un títico de película y montamos una bovina con papel entonces se convirtieron estas cámaras dejaron que ser así para pasar a estas y para el cambio entonces vamos pasar a la siguiente porque hizo una historia estos estos es estos marketing es estos estos marketing no sé si existía esa parada pero si no la inventaron ellos el deslocan era usted puse el botón y nosotros hacemos el resto ¿cómo funcionaba esto? pues muy fácil tú controlabas la cámara y entraba un rollo un rollo que ya te ponían en fábrica y valía 25 todas cuando terminabas las 100 fotos eran 100 fotos y además era curioso porque la fotografía no era cuadrada eran círculos eran círculos entonces tú mandabas la cámara a Rochester donde estaba la casa y te la devolvían con una película cargada otra película cargada con aspectos y eso te valía 10 dólares y entonces claro se hizo de hoy hasta llegar un momento en que lógicamente como sabéis pues Kodak que para descanse ha sido la mayor industria del mundo del mundo mundial que era impresionante bueno para que os fijéis en el tema yo lo he vivido un poco de cerca por la parte que me tocaba nosotros hemos tenido bastante relación con la gente de Kodak y era la gente especial yo recuerdo de ir al hotel Fernando ahí llegaba un señor vestido como que parecía que iba una duda con su carpeta y no veía llegaba que tal mire tenemos sacados de producto y tal simplemente para que lo vean le dejo unos catálogos hasta luego hasta luego y otra curiosidad es que iban a hoteles de tres estrellas si no había si no había si no había en esa ciudad otros tres estrellas iban a uno o cuatro pero nunca uno de dos porque un empleado de Kodak no podía ir a una presión de nada era su filosofía era impresionante aparte veo más cosas pero bueno sin entrar más en detalles eso lo deseaba entonces bueno primero la primera cámara la primera estaba basada en papel y después ya hicimos bueno pasamos a la siguiente esta es la una esta es esta es la versión antigua esta es la versión antigua y esta es la versión pura pero vamos la no cua la no cua la no cua la no cua la caja eh la caja y las placas aquí aquí normalmente son diez placas van diez placas y y después hay que cargar las gases que ahora lo podemos ver siguientes y no me quería aquí ya hemos terminado todos los artilugios pero yo no quería dejarlo como un proceso también eh para mí válido sobre todo los resultados son espectaculares de este hombre por cero que dice chavo este señor lo nacen para bajar en 1966 y me parece en el 80 o sea fijaros casi eh pues casi y también hizo de todo. Ingeniero militar, piloto, fotógrafo español. Y fue la primera licencia de aviación, la licencia número uno lo tenía este hombre. Pero hay unas fotografías, si entráis en internet, hay unas fotografías que el tío es más viejo que la orilla del río y instaló un F-18. Un F-18, es impresionante. Y entonces tiene una, bueno, fundador de casa a casa, es Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Genónica. Fue la primera, fundó la primera fábrica de aviones de España, que después pasó a LINE, al Instituto de Radio de Industria, después se la sorbieron y tal, y llegó a ser presidente de SEA. O sea, que la carrera es impresionante. Y hizo unos álbumes de fotografía, pero después se hizo impresiones en libros. Pero es España en tipos y trajes, España en pueblos y paisajes, España en mística, y España en castellos de Cáceres. Pero también este hombre estuvo en África, en la guerra de África, estuvo destinado en África, y hizo unas fotografías impresionantes de moros y de transgeneracionales, también en España ya, pero sobre todo la parte de lo que hizo en África es impresionante. Con el desierto, cuando va al desierto, con la sonrisa de unos moritos, bueno, tienen un trabajo extraordinario. Cuando terminemos, si queréis, he traído los dos libros, para que los guiáis, y voy a hablar de ellos. Uno de ellos, no hablo de Pelín, hablo del libro de Pelín. Fijaros en el archivo fotográfico, 30.000 negativos y más de 1.000 obras de grandes dimensiones en carbondil. ¿Qué era eso de carbondil? Carbondil era un sistema muy curioso, que era emulsionar el positivo, partía de negativo, pero después el positivo lo hacían con carbón, polvo de carbón. Ese polvo de carbón se emulsionaba para que fuese sensible y entonces te daba una tonalidad como que era un, como que era una cuarela, un grafito, una cosa impresionante. ¿Lo conoces Tomás? ¿Algo de esto? Sí, ¿no? Entonces lo llamó carbondil, o en principio era carbón fesón, de un francés, pero este lo adaptó y lo hacía él todo, hacía él todo el proceso. Y fue considerado en el 35 como uno de los tres mejores fotógrafos del mundo. O sea, por eso, yo para mí, desde luego, es mi vidro en cuestión de fotografía. Paso a la siguiente. Hacía también fotografías un poco teatralizadas como esta. Semón de ver en la aldea, las guijucas, el cura del monarillo por aquí, con una cámara de 9-12, con una cámara de este formato. A base que hago una técnica complicada, lenta y totalmente artesanal, y además tenía que raspar, tenía que morir, bueno, era, era, es un tono impresionante. Siguiente. Esto es una cámara de estudio. ¿Por qué dan tan grandes las cámaras? Cuando podían ser más pequeñas. Pues sencillamente porque no había ampliadoras. Entonces, la cámara tenía que ser grande, si tú querías, por ejemplo, esas fotografías que tenemos, algunos, yo desde luego no la tengo, pero lo he visto en muchas casas, una fotografía de novio es que la fotografía es así de grande. Pues la fotografía es así de grande porque se ha tenido que hacer con una cámara así de grande. El cliché era del mismo tamaño que el resultado final. Entonces, si alguien quería una fotografía grande, pues necesitabas una cámara grande. ¿Qué ocurría? Entonces, mira, mira, para que lo voy a hacer más o menos así, un poco más pequeña. Yo aquí tengo un negativo, ¿no? Imaginaros que yo he hecho con una cámara grande. ¿Cómo lo haría? Pasa al siguiente. Esta es una fotografía. Tiene una calidad extraordinaria porque está hecha por contacto. Quiere decir, el contacto es coger, esto es una prensa de contactos, moderna, lo del avión es que lo pegué yo porque Josefina trabajó en la agencia de viajes y no tenía otro sitio y lo puse, ¿eh? No me lo ha apacado yo leía. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba esto? Pues mira, muy fácil. Yo aquí tengo un negativo. Entonces, yo ese negativo le pongo, primero pongo un papel en blanco, un papel sensible. Lógicamente, este trabajo lo estoy haciendo a oscuras, ¿vale? No a oscuras, incluso con una boca. Imaginaros que este es el papel fotográfico y entonces yo esto lo coloco aquí. Y esto, imaginaros que es un cliché. El cliché este yo le pondría arriba, ¿vale? Bajo, presiono y doy la luz, doy una luz. ¿Qué va a pasar? Que el negativo va a pasar al positivo, va a pasar a la foto. ¿Qué me va a ocurrir? Me va a salir esta fotografía. Esta fotografía, ¿cómo? Del mismo tamaño del cliché. Como consecuencia, la nitidez es perfecta, porque no he tenido que ampliar para hacer la foto. ¿Lo entendéis? Sí, sí. Pues mira, esta foto, esta foto es esta foto, que es de Gombau. Este es un fotógrafo que se recaló en Salamanca. Estas fotografías las tengo yo, una cosa curiosa, como parece, sí. Yo en mi vida de fotógrafo profesional era curioso, porque había veces que, no sé, el constructor, esta recuerdo además el sitio exactamente, fue en el trompadero. Fui a una casa donde lo iban a tirar. Entonces había un problema de medianeras, de que si esta medianera que si es mía, es tuya, no sé qué. Entonces lo mandaban los fotógrafos, pero las fotografías y documentar en qué situación estabais. Y era curioso, porque me había pasado en más de una ocasión, estaba la casa totalmente vacía, pero llena de fotografías de este tipo. O sea, se habían llevado los muebles, que eso no vale nada, y habían dejado su vida. Es increíble. Y entonces, yo se lo decía a los otros, oye, ¿y esto qué vais a hacer con esto? Ah, eso, tío, tal. No, no te preocupes qué cosa, que me lo llevo. Porque entonces me he conseguido cosas estas, pero impresionantes. O sea, y pasarlo por ahí si queréis, para que veáis la liquidez que tiene. Pero la liquidez, ¿por qué? Porque es el mismo tamaño que lo que dice. El factor de ampliación es 1-1. Es lo mismo, el negativo o el positivo. Siguiente. ¿Ves? Esta es una pesada de contactos. Esta es antigua, pero más sofisticada. Entonces, tenía para ahorrarse el tiempo, y después se le interruptó, y arriba, ¿siguiente? Ahí es donde ponían en contacto el negativo y el positivo. Siguiente. ¿Veis? El negativo puesto, el negativo puesto arriba y el positivo abajo. No, vale, veis. En este caso concreto, como tú tenías de abajo arriba, primero tenías que poner el positivo aquí, el positivo en el mismo. ¿Cómo controlaba el tipo de sustancia más negativo como tú? A ver, si un tío hace el colorio en un error y todo eso, miraba al cielo y seguro que lo calaba. ¿No tenía un sistema o un...? El único patrón que había es prueba de error. ¿Es prueba de error? Es prueba de error. Porque después salieron estas cosas, salieron los autómetros. A los autómetros en el taller, me he contado bravo, pero yo, toda mi vida, yo incluso con la fotografía digital, yo le iba a hacer una boda, y yo siempre iba así, ¿eh? Pues y me diga, y me diga, porque este no se confunde. Pero la cámara es contada. Esa es la diferencia de nuestra experiencia. Vamos a ir en medio de un minuto para la carta porque... Mira, ¿sabes cómo...? Yo tengo dos anécdotas de cómo se ponían esta gente. Más, había un fotógrafo de la Rioja que me lo contaba un amigo, fotógrafo evidentemente, que cuando iba a la riofa, a las bodegas, fíjate a lo que había, entonces el tío hacía esto, había, vamos a hacer el córter, ahí, ahora está abierta la cámara, cogía un cigarro, bueno, esto tiene un sistema, cogía un cigarro, y se quedaba mirando, y entonces, depende de la longitud del cigarro, llega a poder, aquí, medio cigarro, pum, y ahora te voy a decir otra más, eso de Valencia, don Ángel Sancho, que para descanse, encargó desde el año 70, hacer unas fotografías de todo el patrimonio de Valencia, vino una empresa de Burgos, el club de Burgos, y el fotógrafo se llamaba Virgilio, señor de Aburro Mayor, y ese era más curioso, cuando iba a las iglesias, veía, ponía el recalgo, el alcalde mayor, daba, se arrodillaba, se podía abrazar, y entonces, esta exposición lleva, cuatro cuadras, y se sabe muy bien, vamos, pues ya te he dado, ya te doy, ¿eh? Siguiente, oye, ¿cómo va, el tiempo? Bueno, esto es lo que ya estábamos de ver, vamos a pasar así. Ahora ya vamos a ir un poco, me creo que va a pasar. Sigue. Bueno, el negativo y después el positivo. Pasa, pasa. Josefina, vas a ir. Pasa que si no esta noche te quedas en postre. Fijaros, nos hemos dicho que tenían que hacer los fotógrafos una fotografía del mismo tamaño de la cámara. Aquí, para la exposición universal de París, querían una fotografía que era de cuatro metros de largo y entonces tuvieron que construir una cámara, que era la cámara más grande que he hecho en el mundo, la mamur, para hacer una fotografía del cerrocaril. Y entonces, quince operadores para manejarla. Cinco mil dólares de aquellos años, ¿eh? De una base. Y era para la exposición. Bueno, pasamos la siguiente y ese es el resultado. Pero, 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 hubo que hacer un cliché de esas dimensiones y un papel de esas dimensiones. Por eso es que hay que quitar esos hombros con esta gente. Sigue. ¿Y cómo se denominan estas cámaras de gran formato? Pues se llama cámara de gran formato, cámara técnica, cámara de placas, es la misma. La versión de la cámara de folle, evidentemente. Cámara de ancho óptico. Cámara de raíl. Cámara de campaña. Cámara de fiesta. Y ahora vamos a pasar por una serie de marcas para que veáis la industria tan importante que tenía esto. Sí, bien, sí, bien, aquí vamos a ir a toda la serie. Esta Anarca es el único modelo que se fabricó en España. Cuyosamente se fabricaba, y digo curiosamente, se podría haber fabricado en Villalboa, pero se fabricaba en Murcia. Hoy estamos pensando en Madrid, pero luego en Madrid, pues esta, y es una cámara. Al caso de esta, esta cámara es la primera, la segunda cámara que yo trabajé. Bueno, esta la compramos cuando me pasé con Javier y Tomás, pues necesitábamos una cámara de ese tipo. Entonces compramos este con objetivos, digo, que son estos mismos objetivos. Los objetivos los se aproveché, pero la cámara la cambié. Siguiente. Canove de Estados Unidos, sigue. Las campos son estas, estas dos son cámaras, son las grandesas. Curiosamente la industria era más, no era japonesa. Los japoneses ahí patinaban. Bueno, esta es campo, el último modelo de campo, pero es la misma. La típica, esta era muy curiosa, esta es mítica, esta es de Estados Unidos, porque los grandes fotógrafos utilizaron esa cámara. Fijaros la cámara de transformato que estaba haciendo el tío con el pelín, ¿eh? Era una grande la cámara que el pelín. Pasa la siguiente. Abedón, Adams, Cuesto, han sido destacados los usuarios de estas cámaras. Estas fotos somíticas de Abedón es uno de los grandes fotógrafos del programa internacional, vamos, es un mito. Siguiente. Una cosa curiosa, este, el Ray Batcher de este, es su página de internet, es su cámara, y ahora mismo está haciendo fotografías, como hacía Anselada, nos hace 40 o 50 años, en la actualidad, y está vendiendo obra con papel químico, con película, con cámaras, con cámaras que hace este cliché, partiendo de este cliché, grandes ampliaciones, y fijaros además qué positivo ha dado. De estas personas que se están saliendo, porque van contra corriente, pero no van contra corriente, porque están haciendo, están dando paso atrás, y hay gente, bueno, como los vinilos, ¿no? Ahora que están de moda los vinilos, vamos a ver, pues sí, pues ahí hay mercado, pues. Este tío ha encontrado ese hueco, ese nicho, y está funcionando en la casa. Pasa, 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 aquí, vamos, a ver. Otra, otra mítica, en graphics, la Speed Graphic. Esta cámara era la que llevaban los reporteros antes, curiosamente, sobre todo en Estados Unidos, las fotografías que se hacían de prensa, se hacían con estas cámaras, con chasis, con película de plata, de blanco y negro, de blanco y negro, y lo hacían de esa manera. Incluso en los, en el, en el, en el, en el maletero, llevaban en el laboratorio, porque claro, la, 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 la foto, la había que entregarla en la redacción cuando antes. Entonces, pero la hacían con estas, con, no llevaban una recta, llevaban estas. Siguiente. Un es el reportero de calle, con su, con su cámara, con su cámara de placas. Siguiente. Y, y el mítico es Milly. Ese sí lo conocéis, me imagino. Este hombre, este, este hombre era la repera, le daba lo mismo 880. O sea, cada vez ha fotografiado de cuando la mafia y todo eso, lo que no está escrito. Pero, pero esta, esta foto es genial, a mí es que me encanta. Se llama, se titula El Crítico. Y se ven las, las dos partes, ¿no? Las señoronas y, y la otra mujer viéndolo, haciéndole una radiografía, ¿eh? ¿Qué pasa? Ansel Adams es, es, también, un hombre, quien, el que conozca un poco de fotografía es peco mortal, no conozca la historia. Es, sobre todo tiene, en los que se emite, tiene unas fotos extraordinarias con un positivado impresionante, ya lo veis aquí. Inventó, o desarrolló, un sistema que se llamaba un sistema de zonas. Un sistema de zonas era dividir la fotografía, depende de las densidades, más oscuras o más claras, en diez zonas. Y entonces, eh, esas, eh, el, después en el positivado, trabajaba esas partes para que, para que el blanco sea blanco, pero que no se reviente, que no sea blanco sin, sin información. Lo que ahora lo hacemos en las, eh, en, con las cámaras digitales. Haces una foto, eh, haces, por ejemplo, un vestido de novia, y si tiene un brocado ya, pues ya lo veía loco. O sea, es un bastón blanco y se acabó, ¿no? Pues, 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 esta gente te arrancaba todo lo arrancable del negativo para crearte estas luces y sombras, las, las, las luces están en su sitio y las sombras tienen detalle. O sea, es que, no, no se puede ver nada. Pasa la serie. Es pie gráfico, que hace sobre el lino. O sea, después, eh, había combinaciones, eh, siguiente. ¿Ves? Este, con el objetivo lino y el visor y tal, para que, en vez de mirarlo por detrás, pues, eh, siguiente. Bueno, este es, este es otro fiera. Este es otro fiera. En el año, en el, en el, en el 2012, hubo los, 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 los Juegos Olímpicos en Londres. Este iba cargado con sus cámaras digitales, pero le llevó su cámara de placas. Y, entonces, hizo unas fotografías espectaculares con, con una cámara como esta, un espigráfico también. Esta que tiene historia arriba, se, eh, se identifica con un espigráfico. Entonces, eh, eh, esta fotografía, desde aquí no se puede apreciar, pero, después lo podemos ver. El único que está enfocado. Es una foto tirada infinito. Si tú tiras infinito, está todo enfocado. Teóricamente, ¿no? Pues, no. No, solamente, está a foco el caballo, el, el jinete con el caballo. Todo lo demás está borroso. Y todo eso se ha conseguido con una cámara, con una cámara, con cualquier cámara de, normal, eso no lo podrías hacer. Siguiente. Otra. Esta, José Mag, a favor, esta es una copia de la cámara. Ahí me está. Siguiente. Linus. Linus. Es también una, una cámara mítica de, de alemana. Y, y, y tuvo mucha aceptación, era durísima. Esa, esa es la, la típica y esta es la última que, eh, que, eh, que, que, paso. Una MPP. Esta, esta es, fue la primera cámara que yo utilicé. cuando yo llevé fotoferrando tenía esa cámara y es cuando yo me metí en este mundillo y vi todo lo que se podía hacer pasa la siguiente y no se se ha llegado para los que me imagino que seáis todos este es el de la Pisa y este es el de Salud, Sofía y Construcción y yo compré con esa cámara hacíamos postales la postre estarías haciendo del salón levantar el salón y ya lo ves están las tablas y todo eso se estaba haciendo esa casa te hablo de la horquilla es del 71-81 pasa Polaroid hizo una cámara de tamaño 20 por 24 pulgadas o sea serían 20 por 24 pulgadas serían 50 por 60 una cámara con un postre 50 por 60 y además Polaroid como muy Polaroid era instantánea la fotografía despuesta despegabas necesitarías 30 ayudantes para que tiraran no sé el hecho es que se fabricaron muy bocas y además se alquilaban pero no se alquilaban o sea tenías que mandar un currículo así del robo para que te la dejasen pasa lo siguiente en una cámara en una cámara de formato creada en el 78 como parte del experimento la compañía tiene un peso de 235 libras no sé cuánto será y toma otra vista en el tamaño de un posto actualmente seis de estas cámaras se las escriben por la rodilla y tal en California y te esperan y te esperan pasan así fijaros que cachimátina 110 kilos 110 kilos a pesar de pocas sonidas existentes la cara se ha convertido en un giro durante los últimos 20 años debido a hablar de los artistas como Arigua como el corte de la cámara se vive en 200 dólares y 200 dólares cada foto una china también los chinos estas son actuales si alguien quiere hacer algún experimento están en venta es curioso esta pasa al siguiente esta es una cámara una cámara de placas adaptada a estos objetivos este objetivo de esta sendad se le puede poner en esta cámara que entonces ya tienes una cámara de placas que no se puede que no compras la cámara compras un sistema de acesorios estas son también signos de última generación pasa toda esta fue popular era muy barata y era popular cuando yo estaba entrenado cuando yo estaba entrenado años 60-70 era así todas estas cámaras todas estas cámaras que son de manera de estar porque existían después lo ponen en la cámara esa que no se queda que no se queda objetivos los objetivos los objetivos tienen unas características curiosas en principio pasa la siguiente son poco luminosos estos objetivos son poco luminosos desde 5 o 6 es muy poco luminosos pero así todo los diaformas cerrados son muy elevados este completamente empieza en 5 o 6 y termina en 64 el diaforma el diaforma no se que lo bueno aquí lo veis que está abriendo totalmente lo veis bueno lo voy a cerrar ahora en 64 para que lo veáis fijaros o sea la luz tiene que pasar por ese agujero tan pequeño que pasa con pasar por ese agujero tan pequeño nos va a dar una gran profundidad de campo vamos a tener mucho campo enfocado desde el principio hasta el final vamos a tener una nitidez extraordinaria pasa la siguiente y que otra característica tiene un objetivo normal de una cámara habitual está pensado para solamente cubrir un espacio y ya está este con estos dispositivos que tenemos aquí podemos subir y bajar el objetivo y llevarlo para uno y para otro como consecuencia el ángulo de cobertura tiene que ser mayor porque si no porque si no nos billetearía nos saldría los bordes nos saldrían oscuros entonces estos objetivos tienen que abrir más y por eso son más especiales más especiales significa más casi más del sobre todo fundamentalmente ya lo veis que son muchos sin hablar con esto estos son europeos Nikon y Fujif Nikon Nikon este es Nikon yo estoy encantado pero lo suyo normalmente son los mejores son los 6 los accesorios los accesorios hay también una serie de accesorios que se les puede poner como los cambiar el objetivo por ejemplo este este es el objetivo normal un pelintele a mi me gusta más este el objetivo normal un objetivo normal de una cámara normal es de 50 milímetros aquí como tienen que cubrir más más diagonal el objetivo normal son 150 este es un 27% para que me dejan un poco más a mi me gusta más el 210 el tipo de lugar que hay y esto es muy normal como la óptica como la óptica que es cambiable pues esto también es el 25% y aquí también cambio cambio esto y ya está ya está más rápido que sí ya tenemos la óptica pasa al señor el parasol este es un parasol ¿no? entonces yo no sé qué es bueno pues entonces aquí tiene que ser también parasoles especiales ¿cómo parasoles especiales? pues que yo lo tengo que mover y puedo subir y bajar no lo puedo poner fijo porque entonces también me viñetearía me saldría me saldría la imagen del parasol de esta cámara donde yo puedo mover puedo mover abajo puedo mover arriba puedo girarlo para abajo para abajo depende de cómo tenga puesto el objetivo para que no me viñete es un parasol especial ¿vale? siguiente bueno ya lo veis ¿eh? ese es el mismo parasol se llama un medio miso reflex esto se puede ver se puede ver de varias maneras se puede ver o con el trapo que también funciona eso ya lo voy a ver te pones el trapo y miras 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 para que para que te tapen puedas cortar la luz y que puedas ver lo que se vea a través de aquí porque normalmente no es un millón entonces o poner este visor que sería miso reflex entonces miro por aquí y me está haciendo la misma función hasta la siguiente y también hay el fotómetro que hablábamos de las exposiciones bueno pues estas soluciones también de esta manera esto tiene la forma de un chasis los chasis para hacer la fotografía para hacer la fotografía para hacer aquí una fotografía es curioso porque el autor del libro este de gran formato Manolo Laguillo dice que para hacer una fotografía con esta cámara tienes que pasar con 25 pasos y además y además les describe uno de ellos es el el de hacer el chasis para hacer la fotografía la película va aquí esta es una película estropeada que hay de repente entonces esto esto se carga en total oscuridad que se emplea o bien el tramo este diréis que tiene unos montitos ahora lo vamos a ver o esa tienda de campaña pequeñita donde metes eso y que te ha liberado un montón porque antes iba yo tenía que hacer fotografías en una iglesia y después tenía que ir a la sacristía a un sitio en el cuarto de las ratas para cambiar las películas porque esto yo hombre yo tenía dos de chasis dos de chasis que salen por los dos lados o sea tengo para 24 fotos 24 fotos si tienes que hacer una fotografía ahora ahora con la digital se me encarga en su momento en el microarras y ya está pero antes entonces la diferencia es lo que decía la primera diapositiva el concepto es totalmente distinto esto vale bastante dinero las películas en caras y el puesto revelado también ocurre que tienes que con tu trabajo perfectamente desde la primera foto tú te tienes que posicionar tienes que saber lo que tienes que hacer y más o menos no es 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 pues vale pues ya está pero no es entonces el chasis se mete aquí y entonces esto es es para hacer la fotografía yo ya tengo todos los controles entonces lo que es meterlo ahí levanto y entonces ya la película se queda al aire dispararía bajo y saco y saco la película y ya está esta ya está bien fusionada es una forma de entonces en vez de meter este chasis lo que hago es un fotómetro que tiene una sombra de medición donde yo lo puedo mover y metiéndolo esto en el chasis aquí como si fuese una película yo lo que hago es cuidar voy a quitarlo un poco yo posiciono posiciono la sonda no sé si lo veis yo creo que no si 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 posiciono la sonda qué punto qué punto exactamente es el que yo quiero meter y entonces la 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 exposición es clavada porque además aquí tenemos también otro problema y es el giraje del folle el giraje que tiene el folle lógicamente la luz me va a llegar más intensa a esta distancia que a esta hay una ley que es la ley del cuadrado de las distancias o sea una fotografía una luz a un metro es uno a dos metros es el cuadrado de la distancia llega a la cuarta parte es dos al cuadrado a tres metros tres al cuadrado entonces a un metro te da cien a dos metros te da un veinticinco por ciento nada más y a tres metros te da casi un 10% entonces con esto yo estoy pidiendo exactamente en el mismo plano donde veis la película el cabrón es una cesión pasa así chasis son los que acabáis de pasar distintos tipos de chasis la película con la caja con la película también hay polaroid ¿para qué se emplea el polaroid? igual ahí se puede emplear de dos maneras una para hacer unas pruebas si yo si yo tengo que hacer un modelo de todo esto por ejemplo me lleva mucho tiempo entonces yo lo que necesito es que me quede perfecta y no tener que volver a repetir y más sobre todo si es un modelo de alimentación y cosas de estas es más complicado entonces ¿qué hago? antes de disparar y hacer la foto definitiva hago una polaroid y entonces me sale es también de despegar y entonces veo perfectamente si está bien de luz si está bien compuesta si tengo algún mario lo que sea y después polaroid hizo una una película donde me daba negativo y positivo hacías hacías la fotografía y despegabas y después sacabas el cliché de este tamaño más la fotografía de positivo entonces lo que sí tenía que hacer es después de verdad fijar pero también te liberaba porque además era de más que nada más y además una calidad de presión pasa lo siguiente y después salió otro sistema que es el último sistema que yo he utilizado que es el sistema de Loa si lo ha hecho FUJI si lo ha hecho FUJI lo ha hecho con el Zona que son estos chasis estos chasis para que lo aprendáis estos chasis se compran así y lo que tienes que hacer es meterlo meterlo aquí lo metes aquí tiras como si fuese la chapa esa que yo he hecho antes y después lo sacas pero no necesitas ya cámara oscura esto fue un inventario y lo sacó Kodak y lo sacó yo tengo los dos chasis porque depende del tipo de película me gustaba más FUJI o me gustaba más Kodak entonces tengo los dos chasis este es de FUJI y el otro es de Kodak que no son intercambiables ahora no tenías un sistema siguiente el sistema de FUJI pasa películas distintos tipos de película esas son todas de diapositiva menos esta que es de Kodak pasa una cosa curiosa es que en las películas te viene una especie de instrucciones y con varias cosas en principio cada una tiene una referencia de 1917 de 1918 de 1905 tipo L de color de 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 o de 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 fijaros en una cosa muy curiosa y es son las marcas ¿lo veis? que tienen distintas marcas aquí como esto se carga a oscuras para saber qué película he cargado si yo sé ¿lo ves? entonces a oscuras haces esto y como los ciegos como el tipo rey entonces haces esto y dices ah pues esta es la película no sigue y además está en un lado ¿por qué? porque si estuviese por ejemplo en el centro no sabes esta es esta es esta es la emoción y este es el soporte aquí si lo pones por el soporte no te van a impresionar entonces tú sabes que tenía que estar arriba y a la derecha sabes la posición y sabes el tipo de película siguiente oye o nos vamos a hacer a que volvemos o o cortamos o o hacemos fin de la primera parte y otro día y otro día y otro día lo que queráis os lo dejamos aquí ¿eh? aplausos 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 aplausos